Música Música Csak o tym? A to jedyny sposób. Csak oczek. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Ahora? ¿Ahora ahora? ¿Cómo se puede? Un placer al mismo tiempo. Podemos hacerla. Estamos haciendola. Esa es una otra. Es trabajo. El tiempo para aportarlo. ¿Pero a lanzar? ¿Ahora? ¿Pero a lanzar? ¿Pero a lanzar? ¿Pero a avanzar? ¡Chau! No no si sea ni en este de ahí. Solo hacer un controllo para entender... ¡Maldito! ¡Esto es mejor! ¡Maldito! Necesito tomar una respiración. ¡Bresenta rápido! No sé cuánto va a durar. ¿En serio? ¿Una pinta? Es el único camino. ¡Maldito! 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 ¡Va! ¡No me acuerdo que lo hacen ellos, porque si no sería casi imposible. ¡Maldito! ¡Lo sabía! ¿Estás bien? No, estoy encrochando. ¡Lo último! ¡Var a su alto campo, rápido! ¡Var! No, no! ¡Adi... necesito ayuda! ¡Están entrando a mí! Estás caldo, te vas bien por ahora. Por ahora? Quiero que te despegue, lo sabes! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Lo voy a hacer aquí. Estoy en el barrio. Ahí vas. Gracias. Tengo que seguirte. Necesito un barrio para llegar a la cruz. ¿Tienes un barrio? Ok, seas rápido, seas muy inteligente y no te pierdas de esta vez. Puedes hacerlo. No te pierdas. Es demasiado tarde para eso. No te pierdas. Eso fue horrible. Gracias. Por favor, no me parles de calma. Vamos a seguir adelante. ¿Qué es lo que? Estamos cerca de la luz. Tal vez llegaremos cerca de esa torre. No puedo esperar a escuchar el plan de Maldés de Vodan. Debería ser un plan de mal. Será. No puedo esperar a escuchar. ¿Estamos bajando? Estamos. Es una llaga. No. Y la condición de Hugo esyorosa es de cada segundo que tenemos aquí. Tu madre está con él. Esto debe de ser bien. ¿Cara la pena yo tope en el que estaba? No hay rats No, pero están aquí antes antes Mira los genes Siempre Estad muy cerca Doctor Nadie Oh, ¿qué es eso? Las ruedas en las paredes, parece como un elevador, podría ser un camino fuera. ¿Ese olor? Sé, es un sulfa, es un smithy, un crank. Vamos a ver lo que hace. Voy a necesitarlo. Bien. Voy a necesitarlo. Ok. Salto, alcohólico, alcohólico, cualquiera que podamos encontrar. Bien. Estas habitaciones están abiertas ahora. Tal vez nos encontrará algo. ¡Pasala! Son dos pasajes, tenemos que verlo aquí. Necesitamos un agente preservativo, como... alcohólico. Tal vez en esa cesta. All right. Let's try to keep these rats occupied first. Don't fall. Thank you, Lucas. No, 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 no. No, no, no. Yo, como esto. No, 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 no. Necesitamos un segundo elemento Ah, he entendido Let's go He entendido No, he entendido No, he entendido He entendido No, he entendido Aspetta, aspetta, aspetta! Y me sigue, ¿vale? ¿Lo he entendido? Allora, ¿cómo he entendido? ¿Verdad hacer una cosa así? Lucas, necesito ti cuidar de esto. Claro. ¿Verdad así? No te pierdas. No eres así, Edith. Buena saber. Oh, no. I'm holding it. We're using time. Ahora, un attimino, hacemos todo un comodo. ¡Vamos a buscar algo para alcanzar esa caja! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir ahora! ¡Vamos! ¡Vamos a correr más rápido! ¡Vamos a ir a mover. ¡Vamos a ir ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si está dentro de ahí. Y con los rapsos. Y esos mercenarios. Hey, una cosa a la vez. Sí. Ok. Sali. Tiene lo zulfo. Fatti. Tiene lo zulfo e alcohol. R1. Oh. I don't know. Dan, shoot it at those embers with your sling and, well, hope that it works. Oh, wow. What the hell? That was highly reactive indeed. Thanks, Lucas. That ignofl will be more than useful. Now, let's try to get that platform down. I think I've seen other cranks around. We'll have a look. Allora. There are cranks. Up there. Under the arches. Yes. Let's try. Allora. I think I have an injuredç. I think I have an option. I think we can offer. I have an answer. I think I will feel like. And today I am a tumble. I think there will be an indication of it.